Bueno, seguiremos pendientes de este caso y en otras noticias, mire, las autoridades en Draper dicen que están investigando un posible secuestro de un menor. Esta hora de la noche conocemos que los agentes ya entrevistaron a la víctima y a los sospechosos. Ahora se espera que el caso se ha entregado a la Fiscalía del Distrito de Salt Lake para que se consideren los cargos. Aún no se sabe la identidad de los involucrados.